10 veces, chinga tu madre gringo, una y otra vez Todos report gringo, por favor ¿Y eso será? ¿Qué eso será? No, 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 porque no todos están en la llamada Y no se van a salir, loco, y va a ser un despeque Loco, nos tardamos media hora Esperándolo para que llegara con cera ¿Qué es lo que no está? Nadie lo explicó, gringo, voy a hacer lo vergo No contestificamos varias veces desde que inició ¡Vamos! Pero lo decimos como 10 veces, güey Hasta preguntaban por el chat No voy a llegar, voy a ver Chinga tu madre, gringo Sí, pa, llegaste más retrasado que nunca Gringo, te vas tan reportado, pa Y se va a revisar la partida Deberían de invitar a Acuaria a la llamada Digo, si es que tiene micro Sería muy sencillo No sabemos O aunque no tenga micro, porque tenga audífono O cualquier cosa, una bolsita Mira, no sabemos que Acuaria Es Acuaria o Acuario Digo pasadero No, 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 no Chilo, no Chilo, no Chilo, no ¡Los hemos logrado, güey! ¡Wayne! Chilo ¡Qué imbécil, lo que! Hay un Malfi Travel Qué perasco de skin Chilo, está mejor la del fruto coral del recife o uno Loco, se ve más detallada que esta, güey Aleta, sí Está más bonita Esa madre creo que es verde Esa cosa es verde Verde Si vi a verde, me ha rolao esa hue A la verga, se escucharon a Lolo Ah, caray Ah, caray, necesito Oigan, solo para dejar en claro, la partida no va a terminar hasta que todos estemos full build, ¿verdad? Sí Sí, porque yo Loco, es bastante bien fea Hasta que se haga una verdadera lucha de titanes Oh, Dios mío Sí, 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 sí se vale a gank Oigan, oigan, aguanten Sí se vale a gankar, ¿verdad? Digo, es el jungle Ah, el minuto de ahí se vale Oh, corre, corre, corre Gracias, buen hombre Ah, bueno, vamos a peli Yo te mato, che Qué puto malpid me abandonó Oh, Dios mío, eso es tupo bueno, ¿verdad? Oh, Dios mío, eso es tupo bueno Oh, no se lo comió Oh, ah, loco La fallé, loco Sí, bueno, la de loco Mejor cómete el dragón Uno que se come el dragón y luego el otro y así sucesivamente Oiga, mi hijo Ahora, viste ya cuánta vida tienes que es mucho tesío Yo voy a morir Pero lo quiero Vente, mátame, mátame, mátame Ah, te engañé Esa muerte, ¿qué cosa? No sé, bro Vente, mátame, mátame ¡Loco, el astro es lo que se cura! Una malatada, ¿eh? 152 de farm, 112 Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vení Aquí, chiquito No, no, lo peleemos Dale, boli Dale, boli, follatelo, follatelo Dale, boli Dale, boli Dale, boli ¡Dale, boli! Ah, bien lento esta, güey Ah, bueno Gringo, ¿para qué tienes el autoataque activado? Mejor párate del lado azul Quítenle el autoataque Ese, 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 ese Yogo, no vayas a quitar ni uno Ah, loco Listo Aguanta, aguanta Sepárense un poco Sepárense un poco Bueno, vamos a separar Sí, sí, acomodense, acomodense Acá, acá, acá Todos acá Finite, finite, finita Orale, perros Está bien chiquita No, por favor La lulu ¿Todo es qué pedo? Ya, ya, ya A la de tres, ¿o qué? Ah, bueno Ya, 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 ya Ya, ya Rojo, se la muere No No Loco, ¿qué está pasando? Loco, ¿qué está pasando? Alguien está muriendo ¿Quién es, güey? Loco, ¿no sé qué está pasando, güey? Oh, no No lo he visto Ellos me pegaron todo Loco, los que pega el Chogat, güey Y eso que está tan tanque No, Berta Se me hicieron un poco, son bien putos Minutos en partida, güey Ya, güey, ya Sobre, con un sencillo Digo, el boli Vamos, vamos, Bertil, güey ¿En dónde los dragones? ¿En el varón? Ya llegué, sobres Grámate, grámate, idまだ Esperen, esperen Esperen, esperen, esperen Despectaciones, Sweden H events,aliMe, no Todos los verdes al mismo tiempo Que fuuu, wu Bueno, pues no sé qué Arrepiell, pero acá, güey Ah, chinga Güey Creo que perdicho evidentemente Loco tipo, güey Duco Se mata solo Ya, expectemos otro versus Pa A ver, vamos Mino A la vez en lo que expectamos Se va a derrumbar la base A la verga lo que le baja De todas maneras wey Loco, no le bajas nada El volley wey Creo que Mino esta frito El Mino solo Oh fuck Si wey ya Ya ganó Ya Que evidentemente estas perdido Montaña contra Montaña Loco, listos para Estar los poderes aqui Esto es que sea la ultima Batalla de 5 versus 5 Ahorita que terminemos Primero estan los 1 versus 1 No Loco que pedo A la buena A la buena No, pero no al fin esta ganando wey Esta ganando el gringo Si es cierto Que se armaron Ah no Y al gringo no se le acaba el manada wey Oye pues Es cuadradón Ah Se hizo corazón helado En vez de No lo caja Danza de la muerte Danza de la muerte Y el otro de corazón helado Danza de la muerte es ofensivo Y corazón helado es defensivo Por eso ganó gringo Ninguno trae danza de la muerte wey Ninguno trae danza de la muerte wey Ninguno trae danza de la muerte Carmen Loco ¿Cuándo le pegas a Sayon? Es que es masoquista pa' Le gusta que le pegue Ya wey Volteate Sayon Date la vuelta Ponte guapo para mi Volteate Volteate culero Ahí te vas tu castigo cabrón Bueno te vas Loco Si vale Lulu que pedos Contra la luna Loco mis básicos hacen 38 de daño ¿Cuándo te voy a bajar wey? Pues sobre sobre Trávense trávense No aguanten hay que baquear Necesito recargar vida y comprar Ahorita ahorita Para hacer el 5 vs 5 Ahorita expecta Ya están peleando La tiene un poquito dificil Pero puede eh Es una linda al final de cuentas Pero al parecer No, no creo por la pasida wey No, no creo por la pasida wey Uuuuuh Lo intento Quiteando dice Que gane el alumno eh Siiii Dice No, Legends never buy No 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 Y vamos Leco Vamos Leco Como el Smash Dice Ooooo Si Pago Pago Y los 3 objetos En las otras No no, no podes quitarte ninguno Wow Leca a Leco no le bajas nada No, Loco le ganas creo Haz sub de este ¡Sap! 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 ¡Me está partiendo la cara Chazos! ¡A la re también! ¡Tracan! 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 ¡Ah! ¡Los escudos, perro! No, ya se la ganó, wey Ya, ya se la ganó, men Ojo, ¿sabes quién hubiera estado roto aquí, wey? Rennington, porque quiebra todos los escudos, wey Sí, men Rennington iba a estar rotísimo ¡Predad! ¡ SAL! ¡マ needn 2 Calab ¡Predad! i ¡No! Lo de Tent죠 ¡Gracias! ¡Si! Yo tengo el duplas ¡No, Dios mío! ¡Qué peda el Atroxluster! ¡Mueee! No, Paz, llegó el late Sinceramente llegó el late, Paz Llegó el f***y late, Paz Llegó el f***y late, Paz ¡Qué pasión, C-Ros, C-Ros ¡Nada, que te lo maté, Paz! ¡Vamos, déjure! ¡¡Supuede, déjure! I'm thinking the inexplications ¡Ajú! 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 ¡Sí, voy a morir! ¡Mátalo, Reku! ¡Ajú! ¡Deku, por favor! ¡Nel! ¡Sáquete! ¡Locas el balón ya se desacabó! ¡Ajú! ¡Los niños nos ganan! ¡Los niños nos ganan! ¡Deku! ¡Gracias! ¡Loco ya nos tienes que ir pegando década! ¡Yall ranks! ¡Láganos pies a todos lados! Se acabó, bros. Se acabó. A huevo.